Lem, represent, ah, are you ready? Vengo, vengo, yo no me detengo, yo los entretengo, yo no vendo sueños, soy mi propio dueño, solo me mantengo puro flow eterno, me lapicé, desplazo ya por el cuaderno, sigo dando leño, cuando este habla se callan los pequeños, siempre yo sostengo un alto desempeño, coño lo lamento por quitarte el sueño, saco la katana como un samurai, mientras voy flotando como Jordan Fly, si yo no le gusto, váyase por ahí, o conocerán las formas yulae, yo no soy de aquí, soy de maracay, siempre ando listo pa' tirar bush line, la vida la vivo como un freestyle, a veces con cariño, a veces con el mare, yo le meto como sea, donde sea y cuando sea, yo rapeo hasta cuando a veces estoy haciendo acnea, una lírica mía, sus canciones se las mea, no te asustes si me escuchas y de pronto te mareas, palabras muy poderosas que tus neuronas golpean, solo mando ya mi voz y tu cerebro bloquea, esto es subliminal, aunque tú no me lo creas, sienten como se calientan tus orejas como brea, vengo dándole martillo en la oscuridad, yo siempre brillo, no se las tiren de pillo, tampoco hablen de gatillo, son esclavos de sus palabras, después no pidan no shit. Cheque, 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 le representen en la casa, estoy creando mi propia plaza, yo trabajo mientras que tú descansas, en mi vida no ha sido panza, pero algún día cambia la balanza, yo voy pa'lante como una lanza, lo siento bro, usted no me alcanza, mejor escuche, color esperanza. Se abre el dojo y sale el sensei, dando clases porque es la ley, en mi vida aquí no hay break, eliminando a muchos fakes, no me la ganan ni en Agilei, si no me entiendes, busca en Googlei, que yo sigo en este game, desmascarando a los doble face. Siempre yo me la lacreo sobre el beat, ando normal, relajao y feliz. Por eso tú quieres parecerte a mí, soy Eminem y tú estén un fan y feliz. Esas vainas me dan risa, mi flow a ti te pisa, cuando, cuando tú te frisas, mejor váyase pa' misa, tierra es la virgen, una brisa, así que ándele deprisa, pila con esas cotizas o te cae la cornisa. Sigo, 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 yo prosigo, lo consigo, a mi estilo te elimino, estoy pensando como un chino en la cocina, te cocino, quítese de mi camino, se la tire de canino, que usted solo es un cochino, en esto si le meto el fin, no sé la historia, mi destino, yo me siento cotadino con mi puño, te destino. Se va el galgón, escupiendo fuego, ya le di clase a todos estos pendejos, ando relax, agarrando vuelos, solo le queda, mírame de lejos, si tengo envidia, solo es del espejo, cuando estoy mirando a mi propio reflejo, siempre respeto la regla del duelo, por supuesto, soy un caballero, claro que aprendí de los buenos consejos, gracias a todos los que me jodieron y que mi mano también la mordieron, disfrazado siempre de cordero, se metieron con quien no debieron, Dios perdona a todos esos compañeros, que muchos tataros no pudieron, de sacarme ahí se las dejo.